Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo Y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos Al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Querido Dios, hoy es una noche especial Porque mi habitación va siendo envuelta por tu presencia Mediante esta oración Aprovecho que las voces y los ruidos externos van disminuyendo Para traer a mi mente todo lo transcurrido en el día de hoy Quiero darte gracias por lo vivido mi Señor Gracias también por cuidar de mis seres más amados Porque se encuentran bien esta noche y bajo tu resguardo Te pido que lo sigas manteniendo cerca de ti Para que no te pierdan de vista como centro de sus vidas Gracias porque tu gloria es eterna Y tu poder es inmenso para vencer cualquier batalla Muchas gracias por todas las bendiciones que colocaste en mi vida Porque me sentí protegido por ti en cada momento Y porque durante la adversidad sujetaste bien fuerte de mi mano Te doy gracias porque mis ojos pudieron percibir muchos detalles Que me motivaron a seguir perseverando en el transcurso de las horas Gracias porque quizás estoy pasando por una enfermedad Que desequilibra un poco mi salud Pero que quizás dentro de ella hay algo más que el dolor Pongo mi estado en tus manos, Dios mío Gracias Padre bendito Porque curas las necesidades de mi hogar Poniendo un plato de comida en mi mesa siempre Para así poder compartirlo con los míos Porque tenemos un espacio donde refugiarnos del frío Y de los peligros exteriores Esta noche, querido Señor Te pido que no apartes tu mirada de mí Ni de las personas que no saben cómo tenerte en sus vidas Los que están desorientados o cegados del alma Te pido por las personas que perdieron la fe en ti Y en la humildad Porque fueron lastimados Con vergüenza en el alma Vengo a suplicar tu perdón mi Señor Porque mis debilidades son más fuertes que yo O porque cometí errores De los cuales creí que jamás los volvería a hacer Pero aquí estoy De rodillas Para pedir tu perdón Padre Por mi falta de fe O mi falta de empatía Quiero ser abrazado por ti Durante toda la noche Padre misericordioso Necesito descansar de toda culpa O de todo mal momento que pude pasar Que me dejó muy agotado Quiero que seas el motivo de mi despertar de mañana Que nada pueda importarme más que encontrarte Amén Lectura del libro de los salmos Capítulo 23 El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes pastos Él me hace reposar A las aguas de descanso me conduce Y reconforta mi alma Por el camino del bueno me dirige Por amor de su nombre Aunque pase por quebradas oscuras No temo ningún mal Porque tú estás conmigo Con tu vara y tu bastón Y al verlas voy sin miedo La mesa has preparado para mí Frente a mis adversarios Con aceites Perfumas mi cabeza Y rellenas mi copa Irán conmigo la dicha Y tu favor mientras dura mi vida Mi mansión será la casa del Señor Por largos, largos días Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Él gloria Y las ejaculatorias A la Virgen María Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Aculatorias a la Virgen María Ave María Purísima Todos Sin pecado concebida Dulce corazón de María Todos Sed la salvación del alma mía María Madre de gracia Madre de misericordia Todos En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Santa María de Guadalupe Todos Ruega por nosotros Santa María de Guadalupe Todos Salva a nuestra patria Y conserva nuestra fe Santa María del Buen Camino Todos Haz que lleguemos Sanos y salvos A nuestro destino Por tu limpia concepción Oh soberana princesa Todos Una muy grande pureza Te pedimos de corazón Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Todos Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Inmaculada reina de la paz Inmaculada reina de la paz Ruega por nosotros Madre de amor De dolor Y misericordia Todos Ruega por nosotros Oh María Sin pecado concebida Todos Ruega por nosotros Que recurrimos a ti Virgen Alcánzanos de Jesús Alcánzanos de Jesús La pureza Y la humildad De corazón Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito A que compartas Este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Oraciones Adiós ¡Gracias!